Bueno, estamos con Franklin Guerrero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Nuria. Estamos hablando un poco del proceso que ha seguido él a través de todo este año. Ustedes se recordarán cuando su casa fue tiroteada por un inconveniente que tuvo con el famoso gringo acusado de narcotráfico en la misma fiscalía. Bueno, tuvieron inconvenientes y al otro día parece ser que un allegado de esta persona tiroteó su casa, se localizó y están en proceso judicial. Pero como siempre, ¿qué ha pasado? Bueno, el jueves de esta semana se conoció en juicio de fondo en el segundo tribunal colegiado. Lo que debería ser la última audiencia, todo el mundo citado, van 10 audiencias, cada una con sus detalles de las posiciones, principalmente por la falta del abogado Antonio Taveras, que es una oficina que se caracteriza por defender gente de muchos kilos y de muchos cuartos. Entonces, en esta ocasión, él lleva una fotocopia de un certificado médico diciendo que estaba en problemas de salud. Sin embargo, en ocasiones anteriores ha hecho lo mismo y me lo encuentro en los pasillos. Ya. Este Julio César Jiménez, alias Kiko, está en libertad bajo fianza. Exactamente. Había sido condenado antes de la agresión a tiroteo a mi casa. Estaba bajo condena de tres años por 25 miligramos de cocaína. Pasó ocho meses preso, lo pusieron en libertad y delinque de nuevo disparando contra mi casa. Ok. Bueno, tú te mantienes yendo a la justicia porque quieres que esto no se quede así, porque la mayoría de los dominicanos estamos acostumbrados de que ya lo tomaron preso, ya lo soltaron, ya dejó eso así. Pero te has mantenido yendo a la justicia porque procuras de que pague por lo que hizo. Así es. Esperamos que prontamente ese caso concluya con todas las evidencias que incriminan a este joven, que es parte de un brazo armado del microtráfico de la parte norte. Su abogado es el mismo abogado del gringo y del chino y de ese grupo del microtráfico de la parte norte de la capital. Bueno, pues cuídate mucho y vamos ahora a pasar a la fotogrónica. O sea, estuviste en la UAS cuando fueron al Congreso a pedir el aumento del presupuesto y no fueron recibidos por Reinaldo Pared Pérez. Así es. Todo el recorrido de la UAS al Congreso, del Congreso a la UAS, y la UAS bajo tiros, disparos y un gran desorden. Ya. Y un gran plantón por parte, en este caso, de los senadores que no lo recibieron e hicieron. Y esto produjo lo que vamos a ver a través de la fotogrónica de Franklin Guerrero. Gracias. Buenas noches. La semana pasada, en el Palacio Nacional, el anciano presidente de la FED, rodeado de sus acólitos, muchos policías y los guardias del palacio, en su jardín. El general de la policía tras la vera está observando. Una comisión sale del palacio a decirles que otro día los recibirán. Aquello no terminó feo por la gracia de Dios. Desde ahí mismo convocaron la marcha del martes al Congreso. Llega el martes, 10 y 15 de la mañana. Plaza Francisco Alberto Camaño. La música de los guaraguaos ambienta el lugar. Y el profesor Héctor Sánchez motiva por las rocidas a los que están más lejos. Las prácticas, por las reivindicaciones de los servidores universitarios. Departen volantes y comienzan a llegar profesores y estudiantes. 9 y 30 de la mañana. Se inicia el peregrinar por todas las facultades. Pero la economía, mientras a la mayoría no le interesa el tema. El eslogan de Unidad para el Combate. Me lo sé desde hace 35 años. Pasan por el Q y llegan a Humanidades. En los jardines de arquitectura, ni caso le hacen. Siguen hacia odontología. Después a pie hasta el cerrado comedor. Allá se ponen detrás de la pancarta. Que dice, no al proyecto 20-30 de privatización. 10 de la mañana. El tetero del sol sobre mi cabeza. La mujer con su pasola y una banderita amarilla. Los de seguridad de la UAS, atentos a la ruta. Salimos a la rotonda de la Correa y Cidrón con alma mater. Y ya la policía estaba allí. Los oficiales Silva y Aquino en el medio de la calle. El último señala la ruta. Comienzan los eslogan y a caminar. Son dos grupos separados. Y detrás vienen los empleados con su pancarta y camisetas azules. Pasamos frente al hospital de la policía con buen semblante. En la acera veo al condenado e indultado del plan Renove, Fabio Ruiz. Nos acercamos a la Lincoln y la estación del metro Francisco Camaño. 10 y 30 de la mañana. Llegamos a la esquina Winton Chulchil. Y los policías de los chalequitos detienen el tránsito. Se reagrupan los protestantes. Y el haitiano levanta las botellitas de agua. Bajando la chulchil aparece el hombre del nivel. Pasamos a la batida independencia. Y llegan a la rotonda frente al congreso. Vallas metálicas con más de 200 policías. Entre hombres y mujeres. Dirigidos por un general en ropa de faena. Los esperan macanas en mano. Y escopetas en porte. Quedan cara a cara y el coronel Charbay con la cara durísima. Todo el mundo en tensión bajo el eslogan de los manifestantes. En la acera varias cajas de cartuchos y latas de bombas lagrimógenas. Si no hay respuesta, aquí va a haber candela. Anunciaban los universitarios. Y sí que la abría. Forman una comisión y el general les dice que los están esperando. Y que no quiere desorden. Un vocero de los profesores habla con la prensa. El presidente abuelo de la Federación de Estudiantes posa con su corito. Abren el portón del congreso. Y entran ilusionados a que van a ver al maestro Reinaldo. Y van a verlo. Sale una señora de protocolo. Y les dice que Reinaldo está en Santiago. Que esperen una cita para otro día. Les mandan agüitas para que se enfríen. Diez y cuarenta y tres de la mañana. Sale una comisión de diputados con Uvieres a la cabeza. Se paran frente a la multitud a recibir muchas cámaras y tres papelitos. Los policías lucen cansados. El abuelo Ambriori le quita el presupuesto a Uvieres y lo estrella en el suelo. Uvieres hace lo mismo. El de Azodemu anuncia la retirada. Y hace una advertencia. Los diputados no lo aprueban. Vamos a prender dominicanas por las cuatro esquinas. Se van los manifestantes sin nada. Y después los tricicleros coqueros haitianos en grupos. Salen rumbo a la UAS y se desmontan el autobús en la rotonda. Y comienzan a tirar las fundas de basuras en las calles. ¡Fuegos, fuego! Las estudiantes y fruteros salen despavoridos. Los tanques de basura en el medio como escudos de guerra. Arden los escombros. Y subo a pie a la esquina Alma Mater con José Contreras. Donde es el mismo caos. Se anuncia la llegada a la policía por Labran Limpo. Disparos de escopetas y los gritos de las mujeres. Una lata de bombas y docenas de grises avanzando hacia el semáforo. Estruendos y los policías corren a ocupar posiciones. Van al portón de entrada al recinto. Y los disparos de los chagones los hacen retroceder. Los estudiantes están disparando. Uno con una pistola. Dicen los policías. Disparan lagrimógenas con las escopetas y muchos cartuchazos. Los policías se protegen tras los árboles. Y luego disparan. La basura no deja pasar los vehículos ni a los policías. Sale un joven medio oculto con un objeto en la mano que parece un arma casera. La policía avanza tirando bombas con las manos. Todo es muy tenso. Los policías se esconden tras una lluvia de piedras. Los reporteros gráficos se protegen. Policías entrando. Y estudiantes que salen corriendo con bozales. Un joven con la cara semioculta tras un tanque de basura. Los policías identifican a un estudiante. Lo requisan y tiene la mochila llenita de piedras. Todo esto porque el presidente del Senado entendió que era más importante ir a Santiago y no recibir la comisión de la UAS que había ido con su cita. La insensibilidad de los senadores capaces de aprobar al vapor el presupuesto queda aquí nuevamente manifestado. Llega un camión cargado de bombas y cartuchos. Un reclamo de aumento presupuestario seguido de un gran desorden en las calles. Familias afectadas por los gases y la autoridad desbordada por supuestos estudiantes. Así termina esta semana la UAS. Entre ancianos dirigentes. Caos en la capital. Y un método que pertenece a historias pasadas. Señores, evitemos una desgracia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!